Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mis Historias con Sabor. Soy Roberto Legaria, desde Morelia, Michoacán, Zona Chef. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Mis Historias con Sabor, el día de hoy desde Morelia, Michoacán. Hoy tenemos una receta muy tradicional de aquí, de la zona de Michoacán. Muchos que han venido por aquí de visita, seguro las han probado, y son las enchiladas placeras. ¿Qué son las enchiladas placeras? Hacemos un adobo muy sencillo, en el cual sofreímos la tortilla con un poco de aceite, y la adornamos con papas, zanahoria fritas en el mismo adobo, lechuga, queso, y listo. A veces le ponemos pollo, a veces la ponemos sin pollo. Ahora, por estas cuestiones que empezamos a cambiar un poquito la alimentación, las vamos a hacer sin pollo. Entonces, vamos con los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Para el adobo, vamos a utilizar chile guajillo, vamos a utilizar chile pasilla, que esa es una pequeña modificación que le vamos a hacer a la receta. Normalmente va con puro chile guajillo. Lo vamos a cambiar un poquito para darle esa diferencia, darle ese cambio. Vamos a utilizar canela, vamos a utilizar orégano, vamos a utilizar ajo y cebolla para el adobo. Lo vamos a sofreír, le vamos a quitar las venas, las semillas, lo pasamos por poquito aceite, lo ponemos a hervir todo, lo dejamos que suavice, licuamos, volvemos a sofreír con un toquecito de aceite, y listo, sin colar. Así, directo como viene, así es como se va, checamos sal y se acabó. ¿Qué más vamos a utilizar para las enchiladas? Vamos a utilizar tortilla de maíz, vamos a utilizar queso ranchero, cebolla, vamos a utilizar lechuga, vamos a utilizar jitomate, un chile serrano, ajo y cebolla para hacer una salsa que vamos a utilizar también, papa y cebolla en cubitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavar y desinfectar nuestra lechuga, que ya la tenemos de este lado, todo lo que viene siendo nuestra lechuguita, bien desinfectada, aquí ya la tenemos lista, nuestro jitomate, nuestro chile y nuestro ajo, que los vamos a poner a cocer. Ok, ya tenemos nuestro jitomate, ajo, cebolla y chile. Y vamos a poner nuestro jitomate, nuestro ajo, nuestro chilito y le vamos a poner un toquecito de cebolla. Lo vamos a dejar a que afloje la cáscara, que se cosa perfectamente bien y es de la manera en que nosotros vamos a hacer una pequeña salsa para acompañar nuestras enchiladas. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a empezar a sofreír la papa y la zanahoria que ya previamente cocimos nosotros, que tenemos aquí. Ahora, con el aceite, un aceite normal, aceite de girasol, aceite de cártamo, con ese es suficiente. Vamos a poner un poquito generoso el aceite para que se sofríe y toque ese doradito, muy apetecible. Ok, vamos a dejarlo sofreír y vamos a esperar unos minutitos. Vamos a darle un poquito de calor. Aquí el chiste es que la papa y la zanahoria tienen que estar al dente. Acuérdense que la papa, para que no se nos deshaga, la cocemos con un poquito de sal, ya previamente partida en cubitos, en cuestión de un par de minutos está lista y la zanahoria igual. Tienen que estar al dente, tienen que estar duritas para que después con esta sofrita no queden demasiado aguadas, demasiado flácidas y realmente den esa textura que nosotros buscamos en las enchiladas. Aquí en Michoacán básicamente hay dos formas de preparar las enchiladas. En tierra caliente utilizan la verdura ya en encurtido con salmoera, con su vinagrito. Igual lo acompañan con sus chiles en vinagre y toda esta verdura ya viene a vinagrada. Entonces esa es básicamente la diferencia. En la zona más para este lado de Páscuaro, esta zona de Michoacán de Morelia, se utiliza más bien nada más salteada la verdura y se acompaña, pues también se puede acompañar con unos chiles en vinagre o con la salsa con la que la vamos a acompañar el día de hoy. Ya tenemos licuado nuestro adobo. Recuerden que pusimos chile guajillo, chile pasilla, ajo, cebolla, canela y nada más. Ya lo tenemos licuadito y con este mismo adobo lo que vamos a hacer es ponérselo a nuestras verduras. Y esto lo que le da es ese toquecito también que se vean enchiladas las papas, las zanahorias, que es muy particular de nuestras enchiladas aquí en Michoacán. Perfectamente bien. Ya nuestro adobo está cocido y está previamente sofrito. Entonces ya tiene la sal exacta que tiene, que debe necesitar. Entonces ya tenemos listas nuestras papas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner otra sartén, le vamos a poner aceite. Vamos a dejar que tome temperatura. Perfectamente y vamos a utilizar nuestras tortillas. Que agarre temperatura y lo que vamos a hacer con nuestras tortillas es pasarlas por nuestro adobo. Y una vez que esté por el adobo la vamos a pasar a sofreír. Las volteamos, las vamos a rellenar con queso y cebolla. Las doblamos y las vamos empezando a emplatar. Es un platillo muy típico de aquí de Michoacán, pero también es muy sencillo. Ya tiene la temperatura. Vamos a pasar nuestra tortilla por aquí. Que vaya ahí directamente. Que vaya agarrando. Inmediatamente empieza a hacer el chisporroteo de la tortilla. Le agregamos el queso con la cebolla y doblamos. Y ahí está nuestra primera enchilada. Y las vamos a ir poniendo en nuestro plato para montar. Pasamos nuevamente otra de las tortillas. Directamente para acá. Que se vaya sufriendo. Que vaya agarrando temperatura. Que se vaya impregnando bien la tortilla de lo que es el adobo. Lo volteamos. Le agregamos la cebolla con el queso. Y listo. Y nuevamente. Así lo vamos a hacer durante tres o cuatro. Dependiendo la cantidad que queramos poner en el plato. Nosotros le vamos a poner cuatro. Nos gusta mucho la enchilada aquí en Michoacán. Es un plato muy, muy, muy rico. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, hacerlo más a la usanza de aquí de Michoacán. Y lo quieren con pollo. Ustedes el pollo, cosanlo como lo hacen normalmente. Con un jitomate, con cebolla, ajos, un poquito de cilantro, las piezas. Ya que las tiene cocidas. Lo que va a ser exactamente lo que estamos haciendo con la tortilla. Y lo que estamos haciendo con la zanahoria y la papa. Que es pasarlo por el adobo y sofreírlo con un poco de aceite. Y de esta manera tenemos nuestras piezas de pollo también. Ok. La última. De igual manera. Vamos a pasarlas a sofreír. Nuestro jitomate. Ya prácticamente está en nuestra salsa también. Listo. Le ponemos el relleno. Las volteamos. Y pasamos. Ahí están listas. Vamos a apagar nuestra sartén. Vamos a pasar nuestras enchiladas para este lado. Y aquí lo que vamos a utilizar va a ser nuestra lechuga. Abundante lechuga. Nosotros le ponemos mucha lechuga. Hay también que le pone col. A mí en lo personal me gusta más la lechuga. Vamos a ponerla aquí. De esta manera. Lo que ponemos es ahora. Nuestras verduras salteadas. De esta manera. Y lo único que va a faltar va a ser nuestra salsa. Ya está en nuestra licuadora. Ya tenemos nuestro jitomate, cebolla, el chile serrano. Y lo que vamos a hacer es toquecito de sal. Y a licuar. Vamos a ponerle un poquito de calor. Vamos a ponerle un poquito de calor. Un toquecito de aceite nada más. Que agarre temperatura. Y vamos a darle una sofreída a esta salsita. Y empieza a burbujear. Y empieza a burbujear. Y se escucha ese chisporroteo de la salsa que debe hacer. Inmediatamente empieza a cambiar, a dar ese tono de claro a un poquito más subido. Empieza a ponerse más vivo el color de la salsa. Para darle su sufrita. Y entonces si ya la vamos a tener lista. Ok. Vamos a darle un minutito nomás a que cambie completamente de color. Y mientras, aproveche. Si está gustando la receta. A suscribirse a nuestro canal. Ahí están apareciendo nuestros medios de contacto. Díganos de dónde nos está viendo. Qué receta les gustaría aprender. Si tiene alguna receta que nos quiera compartir con la historia. Acuérdense que nosotros, por ejemplo. Todas estas enchiladas nosotros aquí son casi como un platillo. Como en Yucatán en frijol con puerco. Como en México muchas cosas que se comen. Como los antojitos, los sofritos. Aquí en Michoacán las enchiladas son de fin de semana. No nos pueden faltar en la mesa. Ya tenemos lista nuestra salsa. Ya sofrita. Y ya tenemos montadas nuestras enchiladas. Y las vamos a bañar con nuestra salsa. Y ya nada más es probarlas. Enchiladas placeras estilo Michoacán. Espero que les haya gustado la receta. Acuérdense que estos son sus historias. Mis historias con sabor. Un ser inventado. Y yaいました.